Muy buenos días con todos. Estamos en la Escuela Superior Politécnica Electoral. Contamos con una excelente entrevistada, Catherine Malena, Chiluisa García, PHD, quien nos va a hablar sobre un tema que nos apasiona, que hay que hacerlo, portafolio digital. Catherine, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué es eso de portafolio y aún más digital o electrónico? El portafolio electrónico o el portafolio en general es un medio para evidenciar lo que el profesor hace y el aula, cómo logra que los estudiantes alcancen resultados de aprendizaje de acuerdo a lo que nos está solicitando AVE, que es la agencia acreditadora de la cual la escuela está buscando certificar o acreditar cuatro programas. Uno de esos es el de mi carrera, de la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales. Entonces, este portafolio es una forma de guardar evidencias de esos resultados que los estudiantes buscamos que alcancen. Para eso, hay diferentes formas. Nosotros podemos hacerlo físicamente, guardar una carpeta, un portafolio o una gran carpeta en la cual vamos guardando tareas, exámenes de los dos mejores estudiantes, los dos intermedios, muestras de hecho, y los dos estudiantes que no han hecho también su trabajo en esa actividad particular que nosotros como profesores hemos diseñado. Y esto lo podemos hacer, como decía yo, físicamente, abrir una gran carpeta e ir guardando estas muestras, estas evidencias, estas evidencias, hasta que al final, después de un año, venga la agencia acreditadora y nos pida justamente que le mostremos cómo nosotros garantizamos o hemos logrado que el estudiante alcance un determinado desempeño en una habilidad particular. Por ejemplo, el trabajo grupal. Por ejemplo, la habilidad para resolver problemas. Por ejemplo, la habilidad para diseñar. Entonces, vamos a guardar ejemplos justamente en una carpeta física. Eso es un portafolio. De hecho, yo siempre le digo a los colegas que esto de aquí es un poco tomado de lo que hacen los arquitectos, lo que hacen los artistas, lo que hacen los diseñadores gráficos. Ellos guardan sus mejores trabajos en general, para demostrar lo bien que hacen las cosas. En este caso, nosotros mostramos lo bien, lo malo y lo intermedio que pueden llegar a hacer los estudiantes, digamos, en una actividad particular. Pero decimos que esto de aquí puede tener sus dificultades porque, si bien es cierto, eso es quizás lo más natural. Ir y guardar la información, guardarla a lo mejor en un CD, en el caso de programas de computación, etcétera. Esta información en papel o en un CD puede lastimarse, dañarse en nuestro ambiente tan húmedo, los papeles se ponen amarillos, le puede caer agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se nos pueden destruir. Una forma para guardar esas evidencias de una manera un poco más natural, digo yo, o más sencilla, a lo mejor, o salvaguardando justamente la integridad de estas cuestiones físicas es a través de un portafolio que hemos denominado nosotros, portafolio electrónico o, como usted dice, por portafolio digital. ¿Dónde lo encuentran? Lo encontramos en el sitio web, que es la herramienta que en general hemos utilizado ya desde hace alrededor de 10 años aquí en la institución y que en realidad nos ha servido durante todo este tiempo para básicamente mejorar la comunicación entre el profesor y el estudiante, el envío de tareas, recepción de tareas, envío de ciertos anuncios, que los estudiantes puedan descargarse desde esto, desde ese web, contenido, láminas, etcétera, etcétera, en PowerPoint. Pero en esta ocasión el CTI buscó apoyar al proyecto este de acreditación AVE y lo que hemos hecho nosotros es crear una pestaña, una carpeta de AVE en el área disponible para los profesores. Entonces, para poder tener esta carpeta activada, los profesores van al área de administración, en el área de carpetas y se puede observar que yo puedo habilitar o deshabilitar la opción de AVE. Al habilitarla, al habilitarla, entonces lo que estoy haciendo es permitiendo justamente acceder a esas facilidades que nos está dando en este caso el CINWEB. Lo primero que debo hacer para ir armando mi portafolio electrónico es ir al área de información del curso y crear información relativa al curso, como su nombre lo indica. Hay cierta información que ya nos la da el sistema, como por ejemplo, en este caso yo estoy en mi curso de métodos de investigación aplicados a la computación. Entonces, ya el sistema sabe, lo ha tomado el sistema académico, cuál es el paralelo que yo tengo a cargo, qué días tengo clases, cuáles son los prerequisitos de mi materia, en este caso son sistemas de bases de datos y estadística. Y yo puedo ir al área de descripción del curso y puedo editar, hacer un pequeño resumen en este caso, de qué se trata mi curso. Eso va en el área de descripción del curso. Puedo ir al área de objetivos del curso y, bueno, poner qué es lo que mi estudiante va a ser capaz de hacer al finalizar mi curso. En este caso yo tengo dos objetivos particulares, ¿no? Diseñar una investigación en grupo de tipo cualitativa, cuantitativa o cualicuantitativa a partir de la revisión de literatura y seleccionar de un problema a investigar considerando aspectos sociales, éticos y legales. Y en el dos, analizar resultados de una investigación a través del uso de estadística, decretiva, etc. De hecho es un 3 porque aquí es 3. Comunicar los resultados de un problema investigado. Además yo puedo colocar aquí la bibliografía, los recursos que voy a utilizar. Necesito una clase que tenga un proyector, necesito tener instalado un paquete particular. En este caso yo utilizo un software abierto que se llama R, que es disponible de distribución libre, los estudiantes lo pueden bajar, pero esos son los recursos que yo requiero para mi curso. Además aquí hay dos pestañas, una dice AVEC número 5, criterio AVEC número 5 y luego otro que dice AVEC número 3. En el criterio AVEC número 5 básicamente lo que yo quiero es identificar cómo mi curso contribuye a la formación del ingeniero en ciencias computacionales. Entonces yo digo, bueno, el estudiante va a realizar diseños experimentales, de esa forma es una de las cosas, igual si experimentales, que van a reforzar su aprendizaje. Esto es lo que nos está pidiendo AVEC, ¿no? Además diseñar investigaciones, aprender fundamentos básicos de diseño y investigación. Esta es la forma como yo pienso que mi curso aporta en general al criterio número 5. En el criterio número 3, el criterio número 3 de AVEC es básicamente lo que nosotros conocemos como resultados de aprendizaje que buscamos los estudiantes al alcance. En el caso de ingeniería en computación los resultados de aprendizaje son diferentes a los del resto de las ingenierías porque de hecho buscamos como carrera de ingeniería en ciencias computacionales que se acredite como computer science en Harvard. Pero aquí vemos lo que muchos de nuestros profesores ya deberían estar acostumbrados a escuchar, que son los resultados de aprendizaje de la A a la K. Entonces aquí si podemos observar tenemos A, habilidad para aplicar conocimientos de computación y matemáticas, porque es el caso de computación, hasta la J, que es el caso de computación donde dice capacidad para liderar, gestionar o emprender proyectos. Cada uno de estos resultados de aprendizaje el profesor decide si es que su curso aporta o contribuye a los apoyos de ese resultado en una contribución alta, media, baja o ninguna, porque pudiera ser que mi curso no ataca ninguno de estos resultados. Y además indica cómo es que eso se va a evidenciar en su estudiante. Por ejemplo, en el caso de habilidad para aplicar conocimientos de computación y matemáticas en esta disciplina, yo digo que mi curso aporta medianamente a este resultado de aprendizaje y qué es lo que el estudiante va a ser capaz de hacer. Bueno, él va a hacer o él debe hacer un uso de estadística descriptiva e inferencial en el análisis de datos. Eso es cómo particularmente yo estoy aportando a mi curso con este resultado de aprendizaje. Además tiene un área de políticas de curso donde yo establezco cuántos deberes, mejor dicho, el puntaje por deberes, el puntaje por exámenes, el puntaje por lecciones, etcétera, etcétera, de mi curso. Para primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Todo esto se guarda y una vez que yo tengo esta información, nuevamente voy a AVE y digo por ejemplo AVE documentos y en documentos yo hago clic sobre el sílabo del curso, que es un archivo tipo PDF y la información que yo acabé de generar o grabar y insertar en el área en el área que decía AVE, AVE de información del curso, pues queda guardada. Quedan guardadas y el resto lo seguimos en otros 10 minutos.